¡Hola Oliveleza! Bienvenidos a Mangel Books. Yo soy Mangel. El día de hoy vamos a hablar de Escuadrón y también van a ver cómo es que lo envolví para el sorteo que hicimos en este canal. ¡Comenzamos! En este libro tenemos a Spensa, una niña de 7 años que tiene un padre que es piloto, el cual es sumamente respetado y amado por toda la gente. Ella quiere ser como Moel cuando sea grande, quiere manejar una nave de caza para poder enfrentarse a los Krells que tienen amenazada a toda la humanidad en este planeta. Ellos no son nativos de aquí, sino que ellos eran una flota de naves interestelares que fueron orilladas a este planeta que se llama Dentritus por las naves Krells y entonces ellos se chocan y ya pues se quedan a vivir ahí. Resulta que antes había habido al parecer otra civilización y pueden vivir dentro de túneles, pero en la superficie no se puede porque en el cielo hay un montón de residuos estelares que están cayendo constantemente y además las naves Krells los atacan. Y esto se debe a que tienen algún poder que hace que cuando haya más de 100 personas juntas, ellos los detectan y entonces traten de aniquilarlos. Así que son varias tribus o varios clanes que se dividen alrededor de todo el planeta y que se comunican no muy seguido precisamente porque tienen miedo de ser atacados por los Krells. Entonces encuentran una fábrica donde pueden empezar a hacer sus naves y ya en lugar de vivir con miedo entonces se enfrentan a estos extraterrestres o extradentritos, no sé cómo se dirigen. A estos seres interestelares que los están atacando continuamente y quieren enfrentarlos para poder seguir viviendo y salir de este lugar porque ellos están conscientes de que no es su hogar, de que ellos vienen de más allá de los escombros que las estrellas eran parte de su vida cotidiana y que es un lugar donde ya no las pueden ver más. Entonces cuando ella tiene 7 años, Spensa, su padre es convencido para llevarla a la superficie un lugar donde no puede ir prácticamente nadie, solamente los pilotos porque es un lugar sumamente peligroso y entonces la madre obviamente no está de acuerdo pero pues ahí va, ¿no? Entonces ella por primera vez ve el exterior y es realmente impresionante porque ella pensaba que iba a ser como una caverna muy grande sin embargo pues no hay paredes, no hay techo, solo los escombros a lo lejos entonces ella se queda maravillada y su padre le dice que tiene que luchar para salir de ahí de esas cuevas, ¿no? porque ellos no han vivido toda su vida ahí sino que vienen de más allá entre los escombros milagrosamente se abre un pequeño resquicio y alcanzan a ver el cielo porque no es algo normal que vean, de hecho el padre que es piloto y que está en el cielo no ve muy seguido las estrellas y en ese momento se abre el cielo ven un punto más oscuro y está repleto de estrellas entonces él le dice, tienes que reclamar las estrellas esas son tuyas porque son nuestro origen y aquí comienza un ataque de los Krells lo escucha por radio y entonces dice, ¿sabes qué es Pensa? tienes que regresar solita a casa al principio quería llevarla pero dice, no, está bien, esto es muy peligroso tengo que ir a ayudar a mis compañeros de escuadrón y entonces le da su lance de luz y también le avienta su placa entonces ella ve cómo va corriendo su padre para ir a tomar su nave espacial y entonces él ve ir a atacar a los Krells entonces ella dice, no, me tengo que retirar y ya se va caminando a su casa y se pierde entre los túneles pero pues ella está ahí pensando que su padre está combatiendo los Krells y que los va a aniquilar llega a su casa y se da cuenta de que su padre trató de huir o sea, ella no puede creerlo su padre trató de huir y entonces sus compañeros de escuadrón deciden derribar su nave y así es como muere su padre toda su familia es condenada con ello su madre y su abuela que son los tres miembros de la familia no pueden tener un trabajo oficial precisamente porque este padre su padre o bueno, su esposo, su hijo fue un cobarde y pues tienen una vida bastante limitada por no decir bueno, son muy pobres porque los únicos medios que tienen para trabajar es haciendo rollitos de alga que recolectan de ahí mismo de las cuevas y también Spensa va y captura ratas y vende las ratas las hadas y también las pieles de las ratas entonces pues su situación es bastante mala Spensa en la escuela continuamente la están molestando porque su padre es un cobarde y tiene una vida muy limitada entonces ella lo que quiere hacer es estudiar mucho, mucho que ha estudiado últimamente los 10 años porque quiere ser piloto entonces es una profesión altamente respetada si no es que es la que más se aprecia en el lugar porque los está defendiendo es lo que les mantiene con vida y ella dice no, yo voy a estudiar voy a ser piloto y voy a sacar a mi familia de este atolladero voy a limpiar el honor de mi padre y de todos nosotros y así es como se va a hacer su examen sin embargo no va a ser tan sencillo su maestra le dice ¿sabes qué Spensa? vete buscando otra profesión porque no te vamos a dejar hacer el examen alguien te lo debió haber dicho mucho tiempo atrás pero no tuvieron el valor de decírtelo pero te lo digo yo así que mejor no vengas mañana y ahorrate la vergüenza de que te vamos a decir que no entonces vamos a ver cómo es que todos los esfuerzos que hace Spensa y cómo el destino va a irse moviendo y qué es lo que puede hacer ella para poder salir adelante para cumplir su sueño y reclamar las estrellas como le dijo su padre este es un libro sumamente bueno tiene 521 páginas está dividido en 55 capítulos que son bastante breves como de 5 páginas aproximadamente y que terminas el capítulo y ya quieres saber qué pasa qué más sigue entonces yo si era de estarlo leyendo y quería seguir leyendo leyendo lo leí bastante rápido sale muy rápido a pesar de que no es tan delgadito pero esa narrativa que tiene es realmente cautivadora y adictiva además tiene está dividido en 5 partes y en las partes tenemos algunos esquemas de las naves eso se me hizo muy adecuado para poder imaginarlas porque también te las describen pero ya con las imágenes es aún más claro y también a partir de la tercera parte tenemos las imágenes de las naves la tercera parte y empiezan con interludios y aquí ya tenemos tercera, cuarta y quinta parte un interludio donde tenemos más información el desarrollo de personajes es muy bueno conocemos a los estudiantes de este lugar también a la madre a la abuela a la yaya y vamos viendo qué es lo que realmente pasó si realmente el padre de Spensa es un cobarde o hay alguna conspiración en contra de él no sabemos todavía entonces ella irá encontrando respuestas y encontrando su lugar en este mundo que está totalmente amenazado me gusta mucho porque empieza mostrando los planos del lugar los mapas entonces puedes ver conocer un poquito más de la base alta y del lugar donde están trabajando entonces veamos qué misterio se encontrará en esta historia en este planeta en estas cuevas y cómo irá enfrentando todas estas adversidades para lograr sus sueños y reclamar las estrellas una lectura realmente recomendable espero que se animen a leerla y ahora los dejo con la envoltura del sorteo de escuadrón muy bien entonces en lo que les voy envolviendo les voy a ir platicando un poco de los personajes son bastante carismáticos me sorprende que que haya me haya encariñado tan rápidamente con ellos no les puedo decir muy bien quiénes son pero pero son muy buenos yo creo que ustedes también se van a encariñar con todos ellos y van a este Sanderson en este libro no se toca el corazón sabemos que hay guerra sabemos que están sufriendo las personas entonces se están perdiendo todo esto y pues es una guerra y pues muchos de nuestros personajes tal vez no sobrevivan entonces es algo duro realmente como como van perdiéndose sin embargo es parte de la historia y parte que lo van enriqueciendo para hacerle dar más vida el final realmente es bueno yo no lo veía venir y me sorprendió bastante y fue como que un buen card de hecho yo creo que muchos de los libros de Sanderson ya estoy empezando a valorar bastante sus finales son bastante buenos y inesperados entonces les recomiendo este libro es una buena lectura para comenzar a leer a Brandon Sanderson es una gran entrada para encariñarte con este autor porque es un libro muy muy bueno espero que se encariñen con estos personajes tan empreñables y carismáticos que son sumamente queridos por todos los fans de Escuadrón la saga de Escuadrón está compuesta por cuatro libros el primero es el de Escuadrón que fue publicado en el 2018 en español y después el de Estelar que fue publicado en el 2020 también en español este bueno ya este en el 2019 en inglés y este en el 2018 también en inglés los leí el año pasado y Citónica salió en el 2021 pero todavía no lo he leído que es la tercera parte y en el 2023 en verano va a salir la cuarta parte que se llama Desafiante yo los recomiendo mucho el de Citónica todavía no lo he leído entonces espero próximamente leerlo porque son bastante emocionantes y si se quedó así como que ya se acabó el de Estelar pero pero si quiero saber más entonces vamos a seguir leyendo esta esta saga hay algunas historias alternas que es acerca de otros personajes se desarrolla más la historia de ellos pero son colaboraciones no solo las escribió Sanderson sino también con alguien más aquí se las dejo para que las observen y sepan cuáles son las otras partes o que complementan a esta historia y a la y qué pasa con todos estos personajes espero que les haya gustado este vídeo no olviden regalarme un me gusta recomendar este vídeo si saben de alguien que les podría interesar y les mando un gran abrazo libeleza nos vemos en el siguiente vídeo de Mankles y de nuevo muchas felicidades Alberto por haber ganado este libro espero que lo disfrutes también